Bueno, fresquito, lluvia, y vamos a ver qué más nos trae el tiempo en esta semana, Patricia. Bueno, un rico amanecer que tuve en el día de hoy, y todo parece indicar que van a continuar estas lluvias. Jean Suriel con nosotros. Jean, cuéntanos qué tenemos en pronóstico. Bien, Ana Patricia, buenas tardes. Durante este fin de semana tuvimos en el transcurso de las mañanas el cielo parcialmente nublado o despejado para algunas localidades. Pero tuvimos también la presencia de una vaguada que ha aportado precipitaciones. Esa misma vaguada que se ha desplazado hacia el canal de los vientos al oeste de Haití, estará ejerciendo su influencia en la República Dominicana durante las próximas 24 horas. Por lo tanto, en el transcurso de esta tarde vamos a tener lluvias generalizadas, sobre todo hacia el suroeste de la República Dominicana, hacia la cordillera central y hacia el sur. Así que estamos llamando la atención a los residentes en el suroeste y zona fronteriza del territorio nacional para que tengan las medidas de precaución porque las lluvias estarán continuando hoy y mañana por la incidencia de esta vaguada. Pero la vaguada frontal que estábamos hablando a principios de la semana pasada ahora está ubicada en la porción oriental de Cuba, desplazándose lentamente hacia el este sureste. Será para mañana cuando pueda ubicarse al noroeste de la República Dominicana e incidir en las condiciones del tiempo aportando un aumento en la nubosidad y en la producción de precipitaciones. Así también podría refrescar ligeramente el panorama climático nacional durante los próximos días. Pero el miércoles ya las lluvias empezarán a disminuir en intensidad y frecuencia. Hoy y mañana precipitaciones en gran parte del territorio nacional, pero en las próximas dos a tres horas lluvias fuertes en desarrollo hacia el suroeste de la República Dominicana, zona fronteriza, cordillera central y también hacia el sur. Estamos llamando la atención a los conductores que vienen por las carreteras desde el suroeste del país, Ana y Patricia. Bueno, muchísima atención por supuesto para que no ocurra nada desagradable. Jim, muchísimas gracias. Y ustedes los que están en casita y pueden aprovechar el fresquito y la lluvia, buen provecho con ese sancochito, ese caldito. Y mantengan su sintonía con NSDN. Tenemos todavía compromisos esta tarde con ustedes, así que no nos falle. Hasta ahorita. Bye, bye.